Para que la temporada seca no afecte a los nortes santandereanos, ten en cuenta las siguientes recomendaciones. Conoce. Primero, identifica las zonas expuestas a incendios forestales en tu municipio como bosques, potreros y cultivos. Segundo, infórmate sobre las medidas de prevención y respuesta ante incendios forestales. Y tercero, conoce los números de emergencia de tu municipio e informa a tiempo cuando tengas conocimiento de incendios forestales. Reduce. Primero, evita arrojar elementos combustibles o inflamables que puedan iniciar la propagación de un fuego forestal, tales como encendedores, fósforos, material de plástico, papel o vidrio. Segundo, mantener un kit de emergencia y herramientas indispensables como palas, machetes, asadones o batefuegos. Tercero, evita la quema de basuras y materia vegetal en tu zona. Ante esta temporada seca, atiende las siguientes recomendaciones. Primero, infórmale a las autoridades sobre la presencia de cualquier clase de incendio en tu área. Segundo, atiende las indicaciones que ellos te den. Tercero, ayuda a recuperar estos espacios afectados, evitando que se vuelvan a presentar nuevos incendios. Si ponemos estas tres recomendaciones en práctica, construiremos un departamento menos vulnerable. ¡Gracias!